Bueno amigos, aquí acabo de encontrar un pequeño animalito Es un lagarto, a este animalito lo conocemos como Chintete por esta zona La verdad que no sé cuál sea su nombre común o a qué familia de lagartos pertenezca Pero pues aquí lo tenemos Intentaré acercarme un poco más para que puedan verlo mejor Y si ustedes saben cuál es su nombre común o su nombre científico Por favor déjenlo dicho en los comentarios Pues bueno, aquí lo tenemos Pues bueno, ya se fue Se fue por encima de la viga Y pues bueno, si ustedes saben cuál es su nombre científico o su nombre común Por favor déjenlo dicho en los comentarios Creo que se fue allá adelante No sé si sea el mismo o sea otro Pues bueno, espero que este sea otro Este pareciera que estaba durmiendo Acaba de abrir su ojo Y pues bueno, aquí tenemos este otro ejemplar Otro pequeño Chintete Y ahí va Miren Ahí está No sé si pueden observarlo La verdad que la resolución de mi cámara no es muy buena Pero pues intento hacer lo mejor que puedo Y tampoco es que tenga un estabilizador de movimiento Por eso es que Se ve un poco desenfocado al grabar Pero pues bueno Es lo que tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos nuevamente Este pequeño Chintete De verdad quisiera capturarlo Pero es un tanto escurridizo Trataré de capturarlo Mirenlo Mirenlo Está ahí A ver, a ver Sí, creo que se acaba de ir Va de nuevo hacia allá arriba Bueno, creo que será mejor que lo dejemos en paz Miren, está hasta allá arriba No sé si puedan observarlo Bueno, de hecho son dos Hay uno a cada lado de la viga Estos pequeños animalitos Conocidos como Chintete Recuerden amigos Si ustedes saben que Variedad o que tipo de animal es Por favor, déjenlo dicho en los comentarios Bueno, sé que es un lagarto Pero más allá de eso No sé mucho sobre este animalito Y pues bueno Si este tipo de video les gusta Por favor, déjenlo dicho en los comentarios Y por favor, suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!